...traversales que también participe en empleo, porque hay que intentar no solamente acoger, como se dice en la moción, sino formar a estas personas y posteriormente, una vez que estén formadas, acompañarles, que los empresarios vean que está el respaldo de una institución detrás, que está el ayuntamiento respaldando a estas personas que han sido formadas. De esa forma, creemos que ayudaremos de verdad a muchos vecinos a salir de ese pozo en el que están metidos. No tengo ninguna duda, porque, repito, hemos visto en el ayuntamiento todos los programas que hay sobre este sector, es decir, para intentar ayudar a los vecinos hay certificaciones de profesionalidad que están amparándose, hay formación para el empleo, hay programas de orientación para el empleo, es decir, hay multitud de herramientas, pero siempre son bien recibidas otras herramientas, otras ideas, otros programas que puedan ayudar o implementar los que ahora mismo se están dando en Collado de Villalba. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de la moción. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Empleo. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Y muchas gracias también por interesarse por este tema. Estoy contenta que haya llegado por fin una moción de este tipo. Eso sí, me preocupa que después de los años que en algunos casos llevan ustedes como concejales de este municipio, tengan el desconocimiento que tienen acerca de las políticas activas de empleo que se han llevado a cabo en este ayuntamiento, coordinadas entre las distintas áreas municipales. También me entristece que no sepan que desde Servicios Sociales y el CAE se detectan necesidades y coordinan derivaciones constantemente de usuarios, al igual que área de mujer, y que no sepan que nos coordinamos también con la Oficina de Empleo para realizar sondeos y detectar sectores más demandados y, evidentemente, con nuestra Agencia de Colocación Municipal, todo ello coordinado en el área de Empleo y Formación, de la que estoy muy orgullosa de formar parte. El Ayuntamiento de Collabobillalba viene desarrollando acciones de formación desde hace muchos años, prioritariamente para todas personas desempleadas y atendiendo a todo tipo de colectivos, desde jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, cualificados y no cualificados, personas con capacidades diferentes, no se ha quedado ningún colectivo desatendido o sin alguna oportunidad de formación. Se ha impartido desde formación ocupacional para el empleo, enmarcada en escuelas-taller, talleres de empleo, convenios de formación con el antiguo Servicio Regional de Empleo, programas de cualificación profesional inicial y así un largo etcétera. Dentro de la estrategia municipal que nos hemos planteado este equipo de Gobierno de mejora de la ocupabilidad de las personas en situación de búsqueda activa de empleo, este Ayuntamiento sigue apostando por la formación como la herramienta clave en la inserción sociolaboral, para lo que desde el año 2011 hemos elaborado planes integrales de reinserción, cuyo objetivo fundamental es la mejora de las posibilidades de empleo de todas las personas desempleadas, reforzando sus capacidades y sus competencias profesionales, que le permitan acceder a un empleo en sus mejores condiciones. En estos planes, el alumno, individualizadamente, es el protagonista de su formación y de su búsqueda de empleo, y así elaboramos los distintos programas. En nuestros programas, como digo, los beneficiarios siempre son personas desempleadas o en mejora de búsqueda de empleo. Sirve como ejemplo que desde el año 2011, cuando entramos a gobernar, detectamos la necesidad de la impartición de esta formación de certificados de profesionalidad, por ejemplo, y nuestro Gobierno consiguió tener un centro de formación con ocho aulas equipadas y acreditadas en 23 especialidades formativas. Gracias a eso, desde 2011, el Ayuntamiento de Collabial ha desarrollado más de 40 certificados de profesionalidad, en todos los niveles, desde nivel 3, que son los beneficiarios los que tienen el título de bachiller, como por ejemplo el certificado de interpretación y educación ambiental, pasando por el nivel 2, que son los que tienen el título de secundaria, por ejemplo, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, hasta certificados de nivel 1, que es el que nos hace constancia en su moción. De ese nivel 1, hemos hecho operaciones auxiliares de servicios administrativos generales, limpieza de superficies inmobiliario en edificios y locales, operaciones auxiliares de revestimiento continuos en construcción y un largo etcétera. Todos ellos con una certificación oficial que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral y tiene una validez en todo el territorio nacional y es pedido por el Servicio Público de Empleo. La inserción laboral, al finalizar cada uno de estos certificados, ha sido muy alta. En la cabeza está la atención sociosanitaria, que ha tenido una inserción laboral de un 87,5 % del alumnado. Y, de hecho, señores concejales, ahora mismo estamos poniendo en marcha ocho nuevos certificados de profesionalidad. En este caso, van dirigidos, porque creemos que es un sector también muy vulnerable, a jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el fichero de garantía juvenil que residan en la Comunidad de Madrid. Está abierto el plazo de inscripción y, desde aquí, a todos los que nos están escuchando, o ustedes, si conocen a alguien, están a tiempo y, por supuesto, siempre y cuando cumplan los requisitos que les dice la norma. En los cursos subvencionados, evidentemente, se exige la documentación y las condiciones requeridas por la entidad. Pero toda la formación que realiza este equipo de Gobierno en el Ayuntamiento con medios propios, con recursos propios, lo que depende del presupuesto municipal no exige en ningún caso ni permiso de residencia, ni de trabajo, ni un requisito previo. Todos, incluso todos, absolutamente todos, se pueden presentar, todos los vecinos de nuestro municipio. Hemos hecho programas de administración laboral, llamado Laborate, que ha tenido muchísimo éxito, cuatro ediciones desde 2015, 34 talleres, en el que han participado más de 400 personas, todas desempleadas en búsqueda activa de empleo. Programas tutorizados, individualizados, de los que hablan que hay que acoger, formar y ayudarles a acceder al empleo, denominado Camino hacia el empleo. Se han hecho dos ediciones con un resultado extraordinario. Treinta personas, de las cuales más del 90% han encontrado trabajo. Y tenemos previsto organizar, como ha sido todo un éxito, una edición nueva en 2019. Tenemos el servicio municipal de idiomas por el empleo, que lo utilizan más de 600 usuarios. Recientemente hemos estrenado una iniciativa novedosa que no existe en la Administración pública, que hemos denominado Renacimiento Profesional, destinado principalmente a desempleados de larga duración. Como todos saben, hemos sacado una subvención. Están trabajando en nuestro municipio 38 personas, con un esfuerzo enorme por el ayuntamiento, que nos acogemos a esas subvenciones. Y todos los que no han participado en esa subvención, queremos darles y hacer un seguimiento con ellos. Dentro de ese programa hemos iniciado esta formación. La formación va de la mano absolutamente y dirigida por el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid. Hemos realizado tres ediciones de formación online con más de 500 cursos, que se puede apuntar todo el mundo. Hemos impartido talleres de informática básica para personas en situación de exclusión social. Tenemos, además, programas de orientación laboral con técnicos especialistas en el área, que les hacen un seguimiento desde el minuto uno hasta el minuto que encuentran su empleo. Dentro de nuestra agencia de colocación tenemos esa orientación específica para ellos. Hemos participado, junto con Servicios Sociales, en el Plan de Inclusión Social. Tenemos convenios firmados con la Asociación A de los Molinos para el desarrollo de certificados de nivel uno, del que hablaban, específicos precisamente para personas en riesgo de situación de exclusión social. Tenemos un acuerdo con la Fundación Laboral de la Construcción para impartir en la formación de la TPC, que es obligatorio para trabajar en las obras. Y, normalmente, son personas poco cualificadas. Se lo damos totalmente gratuito. ¿Les parecen pocos programas y otros muchos? Porque, entonces, estaría aquí toda la noche diciendo todo lo que hemos hecho para la mejora de la inserción laboral. Y, para terminar, quería darles algunos datos importantísimos del empleo en estos últimos cuatro años en nuestro municipio. En todos los colectivos, mujeres menores de 30, de 30 a 50 y más de 50 años, el número de afiliaciones a la Seguridad Social, señores, ha tenido una importante subida. Que tengo nuestra estadística, que se ve en este gráfico, cómo asciende en una manera considerable. En algunos perfiles, más del 50%. También decirles que se han registrado en nuestra agencia de colocación, en los últimos años, 12.500 personas. Hemos gestionado más de 3.000 ofertas de empleo, de las cuales 500 personas se han contratado por la gestión de este equipo de gobierno y de nuestra agencia de colocación en los últimos años. Una de cada tres personas que ha encontrado trabajo es a través de nuestra agencia de colocación. Las cifras de empleo en nuestra localidad se están mejorando de forma constante y significativa. van progresivamente descendiendo los datos de empleo, que en este gráfico, el último año lo vemos muy gráficamente, como solo en el último año, estamos en este punto. ¿Qué más les puedo decir? Muchísimas cosas. Este municipio se ha convertido en el primer...